Partimos los ZUNA, digo los ZUNA, dime los ZUNA Me estoy comiendo porque amo mucho papi y tú sabes más que nadie El proceso es el día uno, vamos encima Y ahora que estamos trabajando, vamos a romperla Osu, 15, 16 Puerto Rico se prepara el 15 y 16 de septiembre Muchas sorpresas, muchas cosas buenas, yo sé que la gente está esperando ZUNA Está esperando el concierto, está esperando cantar todas las canciones Vamos a interpretar todos los éxitos Los veintipito, treintipito éxitos que tenemos en el 2016 y 2017 Muchas cosas buenas, muchos invitados, no los voy a anunciar Así que vayan para el Choli que van a hacer dos shows diferentes, 15 y 16 Dos tarimas diferentes, dos cosas totalmente diferentes Así que no se los pierdan a todo el público de Puerto Rico y al mundo Que el mundo ya está preparado también para viajar para allá Vayan para allá que no se lo van a perder El que no vaya no está en nada Y Mikey vamos a estar ahí backstage, tú sabes que oficial Sí o sí La verdadera cámara oficial le va a estar ahí de Mikey Backstage Mikey Backstage Te quiero Papi, te amo mucho Buen provecho, buen provecho Oso Buen provecho Trascartel